¡Suscríbete al canal! ¡Ehm! ¡Fijas! Suben de nivel Entonces, he subido un par de ellas ¿Vale? Así que estoy contento Por cierto, perdonad mi puta cara Recién levantado, pero es que estoy recién levantado Y debo tener una cara De asco, impresionante ¿Duelista O cocinero? ¿El cocinero subía El peso? Pues va a ser re-roll, ¿eh? ¡Escúchame, pero... Que subí a cada personaje Debería ponértelo aquí, coño ¿Duelista en rango 1? Ah, bueno, puedes subir el mago que está en rango 0 ¿No? No sé qué traits tiene, no me he fijado Dijo, buen mago, para adelante Bueno, también le di un punto a esto Dice que mi Spin Kick Damage Escala con inteligencia Que es el golpe que haces hacia abajo También me di un punto... Por aquí, creo ¿Aquí? No me acuerdo Las posiciones recargan tu talento Tu clase ¡Hostias! Esto debe ser muy bueno, ¿eh? No me había dado esto Bueno, si no puedo darle nada Lo que estoy mirando ¡Eh! ¿Qué es esta bola? Ah, vale, ok No pain, no frame No puedo ver mi vida Ok, empiezas con el Oath Relic No puedo ganar oro Pero gano 200 más de experiencia La bola de fuego Esto Vale Ah, por cierto Lo de Caronte Que lo pregunté en el episodio de ayer Podéis verlo aquí, ¿vale? Dices Tienes ahora mismo 593 de oro encima La capacidad máxima de esto Es de 1950 Es lo máximo que puedes guardar 1950, ¿vale? Y la conversión es del 10% En total le has dado a Caronte 9588 de oro Ayer le di los 5000 y pico ¿Vale? Dice En agradecimiento O en vuelta ¿En vuelta? Bueno, en pago Caronte Caronte ha mejorado tus estadísticas En 1 Estás a 412 de oro Del siguiente bonus ¿Vale? No creo que le pueda dar 400 y pico ¿No? Bueno, puedo darle lo que llevo Nah Porque el taxi No alcanza Pero estoy a muy poquito Del siguiente bonus de stat ¿Vale? Poquito a poco Este juego va avanzando Tío Es lo bueno y lo malo De este juego Lo bueno y lo malo De este juego Es eso, tío Que la progresión es lenta Pero es satisfactoria ¿Sabes? Al ser tan lenta Y tan complicada Vale, yo como mato a este bicho Hostia, es como arde el cabrón ¿No? Vale Esto no va a ser una run de oro ¿No? Sino de experiencia Está bien Vale, pero ahora Yo como limpio esto aquí abajo Así Pelotudos El autoataque del mago Es muy corto, ¿no? Si le doy en el máximo rango Explota, ¿verdad? Sí Y les mete el Ay, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Me estaba picando algo por aquí? Por esto No, no tengo nada Me veo muy blanco, ¿no? Me veo bien Veo la cámara un poco rara Bueno, esto es innecesario Porque aquí no hay nada No puedo ganar oro Quiereme de noche Quiereme de día Vámonos Quiereme Como si fuese por primera vez Quiereme Perdón Uh Eh Realizas y sufres 100% más de daño Esta nunca la he visto Así que la voy a coger Recupera 50 de maná Cuando ves que recibes Cada vez que recibes Daño No me hace mucha gracia La verdad Pollo No sé cuánta vida debo tener Debo tener poca Aquí no hay nada ¡Dadme pollo! Hay que darle siempre En el máximo rango Pero claro, no es fácil Realmente que es la quemadura ¿Qué es el fuego azul? Aplica maná Leech ¡Ah! No es una quemadura Es simplemente Es un robo de maná A ver, no es malo, ¿no? Porque puedes spamear mucho La bola de fuego Creo que me conformaría Con subir dos niveles La putada Que el mago lo que sube Es inteligencia Pero bueno Hay que subirlo igualmente La inteligencia tampoco es mala Hay habilidades que escalan Con inteligencia El robo de vida Escala con inteligencia Cuartese de vida Debo tener bastante vida ¿No? Quiere me de noche Quiere Voy a hacer esto 100% Esto es experiencia Ah, que no ha muerto ¡Coño! ¡Coño! ¡Como el libro de ellos! ¿Cuánto duran? Ah, vale Los golpeo, ¿no? Vale Acabo yo con ellos Vale, vale, vale Hombre, es que contra dos Es más complicado Contra uno es fácil Vale Contra uno es fácil Contra dos no No sé cuánta vida he perdido ahí Pero me han reventado Esto es hierro Que nos hace falta Para craftear cosas ¿Sabes? Las armaduras Y cosas que vas consiguiendo Te piden hierro Para mejorarlas Cuánto fuego, ¿no? No paro de ver fuego ¿Había otros caminos? Mira, había un camino A la izquierda Bueno Puedo ir para arriba Hace muy poco daño, ¿no? Este personaje Lo bueno es que atraviesa paredes Mira Eso está guay Cuidado ¿Qué? ¿Me estoy recuperando? Ah, un HP Eres un puto genio del mal Genio Boom Boom Vale, perfecto Hay un montón de caminos aquí Bioma nuevo Aquí no lo voy a intentar ¿Vale? Que me habéis dicho No, pero sigue por aquí No podemos seguir por aquí ¿Vale? Ahora os voy a mostrar por qué Por aquí no puedes seguir Es imposible Uh, pollito Gracias Aquí os voy a mostrar Por qué es Literalmente Imposible ir Nivel 60 ¿Vale? O sea, puedo matar a uno De uno en uno De uno en uno Lo puedo intentar Porque son bastante fáciles Estos ¿Cuánta experiencia me están dando? 134 Vale Podemos hacer un poquito Por aquí Si no hay enemigos Muy tochos Vale Mientras haya bobos De estos Muchísima experiencia ¿Eh? ¡No! He pulsado el botón Equivocado Casi me estampo Vale Cuidado con los cuadros Ok ¡Ay! Joder la gran puta Qué susto ¿Eh? Mierda Tío Nada Me voy Que me voy a morir No sé cuánta vida tengo A veces me equivoco Y pulso el R2 Que es el dash Como si fuese La bola de fuego ¿Sabes? Me confundo Porque soy imbécil Sin más Puede un momentito Chicos Un segundo Vale Como si fuese Por primera vez Un pollito Gracias Debo de tener Mucha vida Porque los pollos Me dan 40 y pico ¿Sabes? Tío ¿Qué pasa? Me veo borroso Y no paro de sentir Algo por aquí Un momento ¿Por qué me veo tan desenfocado? Para bien, ¿no? Gente ¿Por qué me veo como tan blanco? ¿Qué pasa con la cámara? No sé si me veo bien No sé si me veo mal La regalaré para el siguiente vídeo Incrementa tu pool en 25 Abrir cofre Recupera vida Vale No Otra vez Me vuelve a pasar lo mismo ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa todo el rato eso, tío? Que en lugar de pulsar El poder Me tiro de frente Full yolo Bueno Quiero abrir eso, realmente Porque me cura Vale Quedan más caminos Por aquí abajo Derecho a todos los enemigos Fácil Coño Lo de no poder disparar Lo de no poder disparar en otra dirección Más que delante Igual estaría guay, ¿no? Que fuese como el arquero Que el arquero puede disparar En otras direcciones Un pollito, coño No lo había visto Gracias ¿Otra runa? ¿Esto qué es? Los borbes de sangre Primera vez que me los dan Bueno Voy a abrir el coño De la Retrasado Primera vez que me dan Los borbes de sangre ¿Para qué servirán, tío? Para mejorar las runas Puede ser, ¿no? Otro pollito Qué rico ¡Ay! Casi, tú ¡Eh! Otra runa Esto no sé lo que es Y esto tampoco Me da igual si pierdo vida Me da exactamente igual ¿Cómo la probabilidad crítica De hechizos y armas Incrementa un 10% ¿Eh? Me parece muy bueno No, bioma Voy a acabar muriendo Pero como que me da Un poco igual, ¿no? 27% 27% De resolve Súper poco, tío ¡Ey! ¿Y este señor estaba aquí? ¡Uf! Ese señor del cuchillo Estaba ahí ¿Desde cuándo? ¿Aquí no hay parades secretas? Qué raro, ¿no? El ataque de magma este No lo utilizo apenas No soy muy fan, ¿eh? Por las prisas Eso es culpa mía Por cierto, he recibido Una cantidad de daño Y no he muerto, tío He recibido un montón de daño Y todavía no he muerto Impresionante, la verdad ¿Hay más habitaciones Que me haya dejado? Ahí hay una ¿Sigo por aquí arriba? Vamos a seguir por arriba, ¿eh? Voy a seguir por arriba Que igual me parten la cara Pero Si puedo matar Algún que otro bicho Son cien típicos De experiencias Que me estoy llevando, ¿eh? Ahí Para los restos De la vida Quéreme de noche Y quéreme de día Perdón Muy bonita esa canción, chicos Vale Cuidado con los putos cuadros Asesinos esos Ahí hay uno Bien Ahí hay otro, ¿eh? Está lleno de putos cuadros Asesinos Me lo marco, ¿no? Chicos Me lo marco ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Hasta puedo matarle desde aquí Por si acaso Tú, Black's Lock Ven aquí Pero no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me estás robando maná? Ah, no Le robo yo el maná Claro Le estaba robando yo el maná Eh, eh, eh A mí no me tires cosas, ¿eh? Bobo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! Menos mal que lo he visto, ¿eh? Ah, que no puedo dañarle Un pollito Qué rico Mierda ¿Cómo hago esto? Vale 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 Aquí me voy a hinchar, ¿no? Mierda Chicos Aquí me voy a hinchar A espe... Leatherchest 1 Vale Guay, 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 guay Mierda Me he caído Sube Uff Aquí hay un boss She's somewhere in the studio And her power of the void Will be very... Dice Ella está en algún lugar del estudio Y su poder del vacío Sería muy beneficia... Muy... Into the void Ah, no puedo avanzar Ahí... Ah No puedo abrir la puerta, tío Me quedé bloqueado Me quedé bloqueado Inteligencia más 3% He subido 3 niveles Bueno, espérate Creo que voy a ir con el bárbaro Que el bárbaro tiene mucha vida Vamos a intentar de nuevo el boss Vale De aquí nada ¿Qué me pasa? ¿Qué es el trade? 25% menos de vida Pero solo puede ser golpeado en el corazón Oh, qué guapo Mira, podríamos convertir... ¿Era esto? No Era esto, ¿no? Upgrade Oro y... Lo otro Y esto me da un montón de armadura Me da 4 de armadura, ¿eh? No, me da mucho más armadura 22% Es mejor que esto, ¿eh? 80% más de peso Lol No, pero pierdo vitalidad Aquí Esto está bien Esto puedo mejorarlo también No me da el dinero Vale, acabo de ganar 4 de armadura Espérate Boundy la tengo puesta Runa, dejaste para moverte más deprisa No me convence mucho Me gustaría llevarme la lifesteal Con la otra ¿Sabes? Lifesteal con soulsteal Esto escala con vitalidad Y la otra escala con inteligencia Voy a quitarme esto Me quito la de Boundy No 10% más de oro está bien No, voy a ponerme la otra No Capacidad runica No Trick run Run amplificación No Resolve Voy a poner esta Vale, ya está No le he dado nada a Caronte, ¿eh? Me ha dado un puto duro Perdón Quiereme de noche Quiereme de día Vale, el bárbaro me encanta, ¿eh? A mí este personaje me mola Además, el bárbaro creo que da No sé si da vitalidad Solo me pueden golpear en el corazón, ¿no? Que es ese trocito chiquito que tengo ahí Pues este trade es bueno O sea, no es tan malo como los otros Dios Vaya castañazos pegaste a este personaje Venga, vamos a entrar aquí Buah, voces, ¿no? No Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Ay, me han dado en el corazón Estoy ganando experiencia aquí, ¿eh? Un máquina Un máquina Vale Hierro Perfecto Perfecto ¿Qué me ha dado? Es difícil dar la bola de fuego esa, ¿eh? Ah, que me ha dado la cosa esta Vale Hay un cofre aquí Dinerito gratis ¿Qué diferencia ahora mismo a... Al primer capítulo, ¿se acordáis? El primer capítulo fue un desastre Ahora me siento un poquito más cómodo La verdad Buena, Javier Buenísima, Javier ¿Por qué hablo? Porque soy tan bocasas Me cuesta mucho, tío Te juro que me cuesta un montón eso, ¿eh? Me cuesta un montón Vale, eh... Caminos Por arriba Por la zona nueva Y por aquí Gente, sé que estáis hartos de este nivel Pero yo es que necesito... ¿Cómo se llama? Eh... Farmear Zona nueva Perfecto Voy a armar esto Me acaba de quitar 87 ¿Por qué me ha quitado tanto? Joder No pensé que me fuese a quitar tanto, tío Buenas, Javier Dinero Ah, que es una habitación sin salida de estas Ay, qué asco Bueno, al menos solo hay un camino Es el camino de Jesucristo No llego Este ataque es muy malo, ¿verdad? O sea, la bola de fuego ¡Ey! Otra mejora Ay, por Dios Creí que estaba muerto Vale ¿Otra runa o mejora? ¡Uh! ¡Sangre! Que todavía sigo sin saber para qué es la sangre No me... No lo vi antes Tiene que ver con las runas Creo que es para mejorarlas, ¿no? Puede ser para mejorarlas Como los lingotes de hierro En las armaduras Pues la sangre para las runas, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué rico! ¿Esto qué es? Los enemigos derrotados con crítico 7% Bla, bla, bla Eh... Amaterasu Tu arma aplica quemadura Me parece la hostia Aplica o extiende la quemadura Zona nueva Aquí ya lo hicimos Me veo bien Estoy borroso Me veo raro O sea, siento que la cámara se ve rara, tío Como que le falta algo No sé si le falta contraste ¡Ay, ay, ay! Que me quemo ¡Cuál, tío! ¡Coño, coño, 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 coño! No me dio en el corazón Por eso no me dio Para los restos de la vida ¿Cómo mato yo esto? Vale, así, facilito Me he fallado todo Me he fallado todo Vale, tengo que tener cuidado Así que no llegaré ahí arriba Ok Gente, no seré yo muy bueno, ¿no? Mentira Retiro lo dicho Pica la oreja Tío, me pica todo, coño Vale Me parece la hostia Picar quemadura con esta arma Puzzle challenge No jumping Destroy all targets Pero ¿cómo no puedo saltar? Es que no entiendo Cómo hacer este desafío No tengo mana suficiente Para matarlos a todos ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso de allí sin saltar? Con el grito ¿Cómo llego a eso? No puedo saltar ya Pero claro No se me regeneran las habilidades Eh, no me ha gustado este puzzle No me ha gustado nada, tío No me ha gustado nada Me parece injusto Ah Ay, qué rabia me ha dado, eh Bueno, ese puzzle creo que ya me había tocado antes Y lo perdí igual Porque no, no supe hacerlo ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia! ¡Cuidado con este! Dios, como dogeo Gente Gente Lo messi que no dogeo Voy a poner un icono Falta doge Como es de falta daño Falta doge Tío ¿Qué pasa? ¿Tengo una hormiguita recorriéndome el cuello o algo? Debo tener alguna hormiguita recorriéndome el cuello, tío ¿Por qué no entiendo ya? Eso que soy muy dulce, ¿verdad? Bueno, ingenio Para los restos Venga, ahí te voy a gerir Mmm... Derecha ¿O vamos a la zona nueva otra vez? Hostia, me apetece mucho ir a la zona nueva, tío Me apetece mucho ir a la zona nueva, eh Aunque me partan la puta cara ¡Va para allá! No hay nada Vale, fantástico ¡Ah, pinchos! ¡Qué hijos de puta! Gente, y me decís luego que no dogeo Que luego me decís que no dogeo ¿Estáis viendo esto? ¡Vamos! 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 ¡No, el pincho! ¡Uf! ¿Qué es esa babosa? ¡Ah, para saltar en ella! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Dios, cuánto oro! Cabrón, te he visto, eh Una vez me la metes Dos no O sea, me la cuelas O sea ¡Ay! No sé No sé qué estoy diciendo Esto es un mímico, ¿no? Efectivamente ¡Ay, que se despierta! ¡Ah, no! Eh, hay monedas veneno Vale Escúchame, igual esta zona Tampoco me queda Igual tampoco me queda tan Tan alejada esta zona, ¿no? Tampoco parece que me quede tan Tan mal la zona Eso sí, te metes unas hostias Que no quieres dos, eh Un meteorito Adiós, el meteorito ¡No! No me tires cosas Vale Los pergaminos esos son indestructibles Simplemente hay que dodgearlos Por aquí no hay nada más No les puedo pegar si están golpeando Vale Cuidado con la moneda veneno Vale Mierda Ah, que esté le dirigida Eso Pues no me ha hecho ni gracia eso, eh Bueno, gana ¿Esto qué coño es? Esto es el boss Esto es el boss Esto es el boss No voy a entrar todavía No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar Vamos a dejar un misterio, ¿vale? Vamos a explorar lo que queda Me estoy hinchando aquí realmente, eh Experiencia Con la bobosilla Cuidado Supongo que también Si la toco me hace daño Supongo Te he visto, bobo Ay, cuidado Arde, putón Voy a perder el oro, pero me da igual Bueno, tampoco hacía falta perderlo He perdido mucho oro ahí por bobo Por cagao Lo he perdido por cagao Esto es fácil realmente, eh Esto no es tan difícil Uff, 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 uff Qué bueno, tío Ven aquí Ven, 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 ven Ven cagao Vale Vale, esto es lo del inside Cuidado que desprende cosas Ah, el estudio Aquí, aquí es donde está el inside Ese, ¿no? No he leído lo que ponía De precursor lock Gente, me da un poco de pereza leer ¿Me lo ponéis en los comentarios? ¿Qué me están pidiendo? Vale Vale, hay dos puertas Noventa y ocho de daño ¿Estás borracho o qué? Me lo llevo Eh, no sé qué hace esto Y las botas Vale Voy a llevarme esto Porque no lo he cogido nunca Derrotar seis enemigos Para cargar el dado Y derrotar instantáneamente El siguiente enemigo ¿Se puede hacer con bosses eso? ¿No es verdad? No funciona Ahí no puedo entrar Aquí hay como un secreto, ¿no? Gente, ¿qué hay aquí? No sé qué hay ahí, ¿eh? Bueno, no sé primero si hay algo ahí Esto es un enemigo Me estoy hinchando nivel Dios Buenas, Heria Buenas, Heria Ahí no pude hacerlo mejor, la verdad O sí, no sé Le he dado la flecha No puedo bajar Mierda Heria Complicado, en verdad Esto, ¿eh? Vale Otra zona en la que no puedo hacer nada ¿Qué es esto? Un super portal, ¿eh? ¡Hostias! Nada, estoy muerto, estoy muerto ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ay, estoy muerto en la boca Nah, ahí no voy a hacer más, chicos ¡Dios! ¡Dios! Todos los niveles que he subido Esta run ha sido brutal, ¿eh? Esta run ha sido brutal Esta run ha sido brutal Pero no me esperaba ese combate Me han reventado la putísima cara Tengo 7000 de oro Que puedo hacer algo con ello, ¿no? Puedo darle... ¿Qué era? Puedo darle esto, ¿no? Las pociones recargan tu talento de clase O sea, el talento de clase Es el grito ese del guerrero, ¿no? O la pócima esa del... Del cocinero Esto creo que debería ser muy worth it, ¿eh? Se lo voy a dar Así que nada, voy a dejarlo por aquí Gente, brutal Pero brutal Muy buen capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito ¡Gracias!